la pregunta del millón renta el icono tenemos nuevo sbc de icono la verdad que es un icono que la plantilla que pide pues es plantilla media 87 media 85 antes de nada felicitar a argentina por esa final del mundial bastante disputada la verdad es una final bastante intensa vamos a entregar la plantilla de 87 y vamos a abrirla sin texto y sin nada vamos a entregar a ese jugador de la world cup que no entró en el paquete último que abrimos la verdad bastante efe y bueno vamos a hacer la plantilla de 85 recordad que es mejor de icono medio o de las pifas world cup más 88 hay muchas posibilidades de que salga rentable y de que no es rentable pues depende la suerte que tenga realmente yo he abierto unos 6 sbc de icono este año 2 si me han salido rentable y otros 4 no me han salido rentable bueno uno me salió medio rentable que fue canavaro yo la verdad que a la hora de hacer los sbc de icono tampoco me complico mucho me tomo a menos las medias que yo pueda creer este policy por ejemplo es bueno me tocó y transferible tal bueno ya ahora de no utilizarlo le doy puerta muchas veces nos quedamos con jugadores y por por tenerlo porque nos da cosa de prendernos y fichamos algunos pero realmente pues merece la pena meterlo ahí está ahorrado en monedita en vez de meter dos media 87 por metro de este medio 86 y otro medio 88 y te llega perfecto así que vamos a abrir los sobrecitos y vamos con el icono va a estar complicados tenemos desafíos por cierto activo en el canal mañana que va a estar muy guapo un vídeo un poquito raro a ver si os gusta vamos a abrir los sobrecitos primero porque muchas veces te puede tocar algo por ejemplo que rente un jugador de evento o lo que sea a mí como que me salga el nuevo casemiro este evento que vale 180 pues prácticamente el icono vale cuánto valía el icono creo que vale hacerte los 190 o 200 acá está bien a esta altura de juego que tenemos muchas medias que las medias de los packs de los swap y tal pues la verdad que puede merecer la pena vale creo que era este sobre y el mega sobre vamos a ver si el renta primero en el tema jugadores que nos entran se levantan los foquitos camina español no va a ser top un deje a lo mejor un unísimo medio 83 vale tenemos por aquí de momento que no nos renta mucho los jugadores estos del mundial yo ya los tengo si no lo tenéis hecho recordar que queda poquito tiempo ya y la temporada también acaba la temporada de la temporada me refiero a la de rival vale la temporada de fifa quedan unos días y son jugando 90 partidos para que te toque algo realmente bueno tienes que jugar 90 partidos y el otro sobre que entraba en el icono era el mega sobre ni se levanta un jugador oro único s de firmino no firmino sería panel talisca bueno tenemos cositas por aquí la verdad tenemos cositas no el johan cruy arena la sombra el ancla del alcón pero bueno 200 que no recuperan ni de broma y esta equipación está muy guapa tío yo a esta altura de juego ya empieza también a descartar un poquito el tema de los contratos y todo esto porque empiezan a molestar las cartas ya y en el club la verdad empiezan a molestar un poquito las cartas en el club aquí tengo otro sobre jumbo y vamos con el icono yo creo que saldrá algún jugador de evento de la final del mundial no creo que nos decepcionen de tal forma que no salgan ninguna carta de evento del mundial y tal yo creo que es buen momento para que salga algún sbc tocho que prueba la gente yo creo que todo el mundo esperaba algún sbc muy bestia el de ronaldo flashback está muy guapo tener el review en el canal y merece mucho la pena la verdad yo lo recomiendo si no lo habéis visto yo recomiendo que lo miréis porque el ronaldo flashback sorprende mucho mejor es mucho a la carta oro y además en el campo se nota como el cristiano del united que tenga el bodita y un gordete se nota como el united era más delgadito mucho regate muy bueno regateando muy bueno sacando el balón con recorte la verdad que buenísimo vamos con el sobre de icono y nos vamos con el ritual le damos en 3 2 1 huele a holandés holandés francés mc toma pero esto que es tío esto que mierda es tío esto que me han tocado los últimos iconos eusebio jesinho y videira 88 pero esto que es impresionante no me lo creo tío no me creo un jugador de otro jugador de un millón tío otro jugador de un millón que auténtica barbaridad de cartas de hecho a la venta no hay apenas que barbaridad de cartas tío además que en el centro del campo me hace falta otro que enseñar el equipo para el futchampión siguiente en el centro del campo me hacía falta es que me hacía falta un mc lo que pasa que claro esto es el dios de los mc actualmente yo creo que es uno de los tres mejores centrocampistas que hay en el juego para mí por encima de marchisio y a brutal tío brutal e impresionante bien sobre promocionales no se han abierto había nuevo alguno vamos a abrir un sobrecito de oro de hecho la verdad que una locura tío la verdad que una locura rentado veía rentado en este caso ha rentado te sale un vieira de hecho y es renta lo que pasa que el icono creo que no es repetible vamos a verlo de todas maneras el icono creo que no es repetible vamos a ver lo del icono que guapa está la equipación estoy viendo que me están tocando equipaciones y en plan rara que está bastante guapo tío creo que no es repetible como sea repetible me hago otro ya ve como van a hacértelo por cierto ya que estamos aquí mario coche no merece la pena hacértelo ficha a gabi por el precio que te cuesta el fbc fichado a gabi blauvi me habéis pedido review pero tampoco merece la pena hacértelo no merece ni de broma la pena hacértelo a esta altura de juego los dos dinámicos pues yo prácticamente no me he hecho ninguno van per si tampoco merece la pena vais tiger si no tienes para hacerte la mejora de icono y va a ahorrar para hacértelo no te recomiendo tampoco que te hagan la mejora de vais a que es muy bueno pero ya empiezan a salir los winter car este fin de semana y tal y los jugadores cualquier centrocampista o en 12 por ejemplo es como él o incluso un poquito más bueno y lo puedes comprar por 100k vale entonces no te recomiendo que te gaste creo que son 350k y ahora con el sbc de icono subirá un poquito más la media si ya lo tienes pues disfrútalo pero si estás pensando en hacerte lo que estaba guardando media no es una carta meta de decir me va a durar dos meses por lo menos el jugador que es bueno te va a hacer el apaño y tal y luego bueno estos jugadores de aquí de cambiar los swap por esto no lo hagáis ni de broma no hay ninguno que merezca la pena pegarte la paliza por los swap para esto mucho mejor más rentable los sobres en el tema de la mejora repetible de icono creo que no ojo por aquí he visto a elección de fifa world card y con mejora de héroes pero no selección de fifa icono esta opción es buena y yo también es muy bueno es baratito si no tiene a lo mejor defensa y tal es muy bueno y este vieira pues que es muy parecido al que yo tengo la verdad que menos mal que no me hice bien a 40 toques menos mal estoico he visto gente que se le ha hecho los números son sorprendentes pero tampoco es una maravilla de jugador y bueno la mejora de icono pues no no tenemos la mejora de icono repetible la verdad o bueno sale rentable pues la pregunta se responde sola por cierto inversiones que habéis visto aunque ya un poquito tarde aquí tengo cositas repetidas y luego aparte por su media 89 tengo un montón fichado a buen precio y tengo que tener más por ahí en el club tengo también unas pocas no sé media 89 eso la verdad que cuestión de tiempo que saquen algo de sbc del mundial y tal que peguen un subidón guapo recordad que las media 88 se pusieron hace poco en 50k vale incluso los cross se vendían a 70k entonces yo estoy esperando no tengo prisa tengo buen equipo tengo aquí a esta gente no tengo nada de prisa para que se vendan y poquito a poco pues la fui fichando 33 34 por ahí creo que están en 40 41 horas y espero que se pongan en 55 por ahí va a venderla así que nada nos vemos el siguiente vídeo un abrazo chao chao